Hay un protocolo que está establecido en un reglamento del Ministerio que establece todos los procesos que yo había hecho referencia se tienen que cumplir y que se tienen que ejecutar, el de instalación y activación, el de monitoreo, el de intervención y el de desactivación y retiro del dispositivo. En esos protocolos se establece también y en las disposiciones que se han emitido desde el Ministerio de Justicia el perfil de los operadores, pero en estricto podemos decir que lamentablemente los resultados nos dicen que no ha sido el mejor personal que hemos tenido porque no se presentan las alertas y eso es lo que estamos investigando, señor asambleísta. ¿En qué momento el protocolo establece que el ministro será notificado? Jamás. Porque créanme que si yo hubiese tenido alguna duda de que no estaba funcionando bien alguno de los sistemas instalados, hubiese tomado las medidas que corresponden. Hubiésemos profundizado en saber exactamente cuál es el comportamiento de cada dispositivo, a pesar de que ya se tomaron medidas para que precisamente se haga ese monitoreo y esa evaluación. Pero el ministro jamás está en esa cadena, incluso de acuerdo a las funciones que están determinadas del secretario de Estado, en esa cadena de información. Tengo información asimismo que fueron sustituidos 600 dispositivos, no sé la fecha exacta, quizás la ex ministra Rosana Alvarado tenga la fecha exacta, fueron sustituidos 600 dispositivos dañados de acuerdo a la garantía técnica que estaba vigente, señora asambleísta. No les sabría decir la fecha exacta, no sé si fue un solo acto, pero fueron sustituidos 600.